Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado por porciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Según un informe de las Naciones Unidas, México está considerado en la lista de países con mayor obesidad en el mundo, superando a Estados Unidos que ocupaba el primer lugar. Ante este panorama, el doctor Maurilio Mayoral, subsecretario de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, señaló que en lo que va del año se ha presentado un aumento en enfermedades relacionadas al sobrepeso. Bueno, hemos tenido desafortunadamente un incremento en la diabetes mellitus ya en niños, pero una diabetes mellitus que no es la clásica de que se ve en personas jóvenes que es la diabetes mellitus tipo 1, que es una producida por contacto con antígenos fundamentalmente virales, sino diabetes del tipo 2 en personas jóvenes, personas muy jóvenes que están obesas, que tienen morbilidad. Entonces, esa es la situación. No es tan alarmante, quiero decirle, no es una situación que digamos, pero ya lo estamos viendo, situaciones que anteriormente no veíamos. Y hoy estamos viendo los niños de la primaria, en los niños del kinder, en los niños en la calle, que son niños que vienen con, que están obesos, y eso sí es un factor de riesgo, porque van a ser los próximos cardiópatas, los próximos diabéticos, los próximos que tengan secuelas de enfermedad vascular cerebral. Finalmente, exhortó a los padres de familia a tomar medidas para la prevención de esta enfermedad. Los padres tenemos que predicar con el ejemplo, ¿sí? Se le festeja mucho al niño el hecho de que pide el nombre de un refresco muy común, y cuando dice, quiero tal cosa, le dan un festejo y le dan, por supuesto, este refresco. Consecuentemente, esto hay que evitarlo, al niño hay que darle productos naturales, hay que darle agua fundamentalmente, y hay que mandarlo a su escuela con unos alimentos naturales, que podría ser desde una torta preparada en casa, saludable, con su vaso con agua, sola, pura, que es lo que requiere el niño, lo que tiene sed, ¿no? No los acostumbramos a que pidan siempre azúcar, porque el azúcar también genera sensación, sensaciones que demandan más azúcar y, consecuentemente, los niños se torno obesos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colina. ¡Gracias!